Jesús Martínez, presidente del Club León, dio su opinión respecto a las sanciones que recibieron por parte de la Comisión Disciplinaria, debido a las publicaciones que hizo el club en redes sociales durante el partido ante el Club América. Sí, yo creo que somos un equipo incómodo por ahí porque vemos otras cosas que suceden y voltean para otro lado, pero hay que acatar lo que salió hoy ante la Liga, también ser un poco responsables de lo que representamos, también pedir disculpas si de alguna u otra forma faltamos al respeto a alguien, nunca fue con esa intención, son redes sociales, se busca tratar de estar cerca del aficionado, a lo mejor por ahí nos exaltamos un poco, nos toca pagar esa multa y no decir nada. Martínez habló también sobre la polémica que ocurrió con el árbitro Fernando Hernández, que fue suspendido 12 partidos por el rodillazo al jugador Lucas Romero durante el partido entre Las Águilas y León. Bueno, Fernando Hernández yo creo que es un buen árbitro y el Club León también cree en las instituciones que regulan la Liga MX, la opinión que yo diga está de más, ya tomaron una decisión, en ese momento cuando uno está dentro de la cancha se viven las revoluciones al máximo, no podemos opinar y ver con una cámara lenta lo que realmente sucedió, solo ellos saben y solo ellos sabrán lo que habrá pasado y hay que darle vuelta a la página, te reitero, creemos en las instituciones, creemos en la decisión que tomamos, estoy seguro que Fernando Hernández regresará a pitar y que... El presidente del Club León aseguró que son el club incómodo de la Liga MX, ya que no se mide igual a otros clubes y por ejemplo es que el Arcamón antes ha hecho otras acciones y hasta ahora fue sancionado con mayor peso. Esto lo dije, Israel, yo creo que somos un equipo incómodo y hay que aceptar lo que es, desafortunadamente todo lo que dices es cierto y no tengo más que contestarte, más que decirte que tienes mucha razón. ¿Y el Arcamón en Puebla cuántas veces lo expulsaron? Una. Bueno, reitero lo que dije anteriormente, más sin embargo tanto el técnico como los jugadores han demostrado lo que es defender este escudo, esto no es nuevo para León, tú también lo has visto que en muchas otras temporadas hemos llegado a campeonatos, así es nuestro ADN, sí venimos de un mal año, pero hoy en día veo que el barco se está encaminando y hay que seguir apoyando y seguir tomando buenas decisiones, pero realmente me identifico con este equipo al mil por ciento y con mi entrenador y con toda mi afición.